Conferencia de prensa en el Ciprosa, en este momento habla el doctor Medina Ruiz, escuchamos lo que dice. Donde se va a decidir, se va a votar. Así que le queríamos comentar cuáles son las acciones que vamos a tomar. Nosotros vamos a estar presentes en las puertas de las escuelas, asegurando que las personas que ingresen, primero no tengan fiebre, segundo no tengan ninguna sintomatología compatible con COVID, que tengan el barbijo bien colocado. Y en tercer lugar, bueno, vamos a estar presentes en distintos operativos y alertas por si alguna persona tiene alguna necesidad de urgencia, tiene síntomas para ser hisopado o demás. Así que le queríamos comentar eso, que Salud ha decidido por un pedido de la justicia estar presente. Después el doctor Mancilla va a dar detalles acerca de qué procedimientos se van a seguir una vez que aparece un paciente. La licenciada Sánchez ayer hizo una capacitación para todas las personas que van a estar presentes. Y bueno, eso. Nosotros queremos que esta elección sea una elección segura. Estamos en una situación epidémica amesetada en Tucumán, con un descenso de casos importantes. Estamos teniendo menos de 200 casos por día, con una positividad de menos del 10% en los testeos que hacemos, con una ocupación de camas críticas menor del 50%, a lo largo del 50%, y eso nos da una cierta tranquilidad y queremos que esto siga así. Por eso, en esta salida masiva que va a haber de muchas personas, inclusive personas que son mayores, que quizás están cumpliendo el aislamiento, queremos asegurar de que no comiencen nuevos brotes ni aumenten la cantidad de casos por día. Así que, solamente eso, después que el doctor Mancilla detalle cuál es el procedimiento, una vez que aparece un paciente que tenga características de sospechoso, que pueda contagiar, después quedamos libres a las preguntas. Doctor, ¿qué pasa con la variante Delta? ¿Qué se sabe en Tucumán? Sí, si quieren, terminamos esto y después hablamos de la variante Delta. La variante Delta, ustedes saben, tenemos 5 casos en Tucumán, 4 relacionados a viajes, perfectamente identificados, ya de alta epidemiológica y clínica, y una persona en la que no le pudimos encontrar el nexo epidemiológico, que no estuvo en contacto con nadie que haya viajado, pero a través de la gran estudia, gran vigilancia que se hizo, todas las personas, ella misma y todas las personas convivientes y que trabajan con ella, están todas de alta epidemiológica y clínica. No se generan nuevos focos. Por lo tanto, nosotros podemos asegurar de que no tenemos circulación viral comunitaria por variante Delta, por lo menos documentada, y no hemos encontrado ningún foco activo distinto a los que se generan habitualmente por las cepas anteriores. Doctor, volviendo al tema de las elecciones, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que tienen que tener en cuenta los tucumanos cuando vayan a votar? Bueno, en primer lugar, hay que cumplir las recomendaciones que venimos diciendo desde el principio. En primer lugar, usar el barbijo en forma adecuada, no tocarlo adelante, sabemos que vamos a salir de nuestra casa y es muy probable que estemos en contacto con otras personas o con superficies que pueden estar contaminadas. En segundo lugar, el guardar la distancia de los dos metros. Eso es muy importante, porque sabemos que el haber 10% de positividad, 8% de positividad, quiere decir que una de cada 10 personas que está circulando puede estar positiva. O sea, aunque no tenga síntomas puede contagiar. Y en tercer lugar, la higiene de las manos, eso lo hemos dicho desde el principio y sigue siendo valedero para esto y para cualquier otra situación. Otra cosa es muy importante en una persona que tiene síntomas, que es positivo, que está sintomático o que es contacto estrecho, tiene que quedarse en su casa, está liberado de votar, esto es suficiente que aunque después justifique con un certificado, que tiene un término de tiempo después para justificar y no va a tener ningún problema. Doctor, ¿cuántos agentes sanitarios se van a ofrecer el domingo? Son más de 800, ya tenemos más de 800 reclutados, voluntarios, que se han ofrecido y que están capacitados. Pero son más de 2.000 escuelas, doctor. Sí, así es, son 512 escuelas. 512 escuelas, ya tenemos por lo menos una persona por cada escuela, lo más probable es que nosotros reforcemos a aquellas escuelas que tienen mayor masividad de votantes. Por lo tanto, esto es una decisión del Ministerio de apoyar y estar presente en los lugares donde más se necesite. ¿Se recomienda llevar el alcohol en usted, llevar la piscera? Sí, sí, totalmente, porque uno puede trasladarse, puede ser en colectivo, al bajarse del colectivo tiene que diferenciarse sus manos, usar el barbijo siempre, eso es muy importante, y guardar la distancia. Y con respecto a la lapicera, estábamos escuchando que no hay obligación de firmar, pero es conveniente que si van a usar la lapicera la pueden llevar mejor, y si van a usar una lapicera que les pueden poner disponible ahí cuando voten, bueno, que luego se higienicen las manos. ¿Va a ver el número de personas que van a dejar ingresar por cantidad de escuelas para poder votar? Eso no está dentro de nuestras decisiones. Lo más probable es que entre una persona, solamente el votante, y si tiene que entrar alguien porque tiene alguna discapacidad, seguramente lo van a hacer acompañado, y lo que estuvimos viendo dentro de los protocolos es que lo va a hacer en la proximidad de la puerta de entrada. Doctor, ¿no se está recomendando primero no usar la saliva, porque eso puede ser, para cerrar el sobre, porque eso puede ser un contaminante, ya se está hablando que puede utilizar cualquier adhesivo, o incluso no cerrarlo, no con adhesivo, sino directamente colocar la tapa del sobre adentro, cosa que no se vea el voto. Nada más, no es necesario, pero de igual, ya hemos tocado un sobre que posiblemente lo haya tocado otra persona, luego de votar, en la higiene de mar. ¿Aquellos pacientes que son de riesgo tendrían que ir en los primeros horarios donde no haya tanta aglomeración de personas? Sí, así es. De todos modos, en la entrada van a tener personas que van a decidir buscar un canal rápido para que estas personas no tengan que esperar. ¿Ante la detección de un caso, cuál va a ser la forma de continuar ahí? Bueno, ahí el doctor Mancilla puede describir ese qué es, cuáles son los pasos a seguir. Doctor, ¿ante la detección de un caso, cómo van a ser los pasos? Bien, el equipo de médicos Sentinela dispuso en toda la provincia alrededor de seis patrullas que van a estar tres en el ámbito capitalino, dos están en la zona sur de la provincia, y estamos generando el último refuerzo para la zona norte, que es la zona más crítica por las distancias. Pero, al producirse la detección de un caso con un síntoma objetivo, como puede ser la fiebre, que es lo que vamos a testear, inmediatamente se le informará al paciente que tiene que guardar aislamiento, que no puede votar hasta tanto no se detecte si es portador de COVID, para lo cual el equipo de médicos Sentinela hará un testeo rápido, un test de antígeno, y al cabo de diez minutos podrá informarles si el paciente es positivo. En el caso de que el paciente sea positivo, se sigue con la norma habitual, que es indicación de aislamiento, tratamiento, si fuera necesario, si adhiere el paciente a alguna norma terapéutica, y se le notifica a él y a todo su entorno familiar que deben guardar el aislamiento. En el caso de que el paciente diera negativo para ese test, se le indica que puede votar con las normas y cuidados específicos para un paciente sospechoso, pero se le indica que a las 72 horas deberá de nuevo consultar al médico. Estamos hablando de un paciente que tiene un síntoma fiebre y puede ser causado por cualquier otra enfermedad, por ejemplo gastrointestinal. En ese caso el paciente, si da negativo, podrá continuar con su vocación de votar. Escuchamos la palabra de la licenciada, entonces. ¿Quién va a indicar cómo ha sido el proceso de capacitación de la paciente? La licenciada Susana Sánchez, referente del Departamento de Capacitación, de los hermanos del CIPROSA. ¿Quiénes han sido los que han participado de esta capacitación y cómo se ha llevado a cabo? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Lo que hicimos nosotros en este caso es atento al protocolo establecido ya por el Comité Nacional Electoral, es tomar en cuenta el rol que nos compete a nosotros, puntualmente es el rol de la figura que se llama facilitador sanitario, que es la persona que va a colaborar desde el Ministerio de Salud de la provincia para acompañar en el proceso electoral en todas las escuelas, haciendo el control en el ingreso, ¿no es cierto?, de todos los votantes para la detección que comentó recién el doctor Medina Ruiz y el doctor José María Mancilla. Son alrededor de 800 personas que de por sí ya tienen una capacitación de base, imagínense que es personal de salud, o sea que está totalmente involucrado y en conocimiento de todas las medidas de bioseguridad requeridas, pero bueno, por supuesto hemos reforzado esto, hemos capacitado en el protocolo del Comité Nacional Electoral, hemos reforzado el tipo de control que se va a llevar adelante, hemos establecido un flujograma, por supuesto, de procedimientos de acuerdo a las distintas situaciones que puedan detectarse y también hemos capacitado en algo muy importante que es la cuestión, ¿no es cierto?, de manejar el trato con la población que en este caso es muy delicado, ¿sí? O sea, atender a que la persona tiene necesidad e interés en votar y emitir su sufragio como corresponde, pero con el equilibrio, ¿no es cierto?, de que se respeten las cuestiones de salud para no tener inconvenientes y poder cuidar a la población en cuanto a la enfermedad. ¿Estos operativos se van a llevar adelante en estas elecciones? Suponemos que es muy probable que sí, por supuesto va a depender de la demanda del Comité Nacional Electoral porque nosotros, bueno, respondemos a la necesidad de aportar con esa colaboración y, bueno, esta va a ser la primera experiencia que se va a llevar adelante, es la primera vez que en la provincia votamos en pandemia, así que, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos al respecto de esto. ¿Esta persona va a aportar con un agente sanitario? Perdón, perdón. ¿Va a tener un agente sanitario? Sí, vamos a aportar una persona, un agente sanitario por cada una de las instituciones educativas que está formado y capacitado para llevar adelante esta tarea y colaborar, ¿no es cierto?, con el proceso eleccional. ¿Va a estar durante toda la jornada electoral? Durante toda la jornada electoral, por supuesto unos minutos, un tiempo antes de la apertura, cosa que al momento de ingresar la primera persona a la mesa, al centro de votación, ya esté la persona de salud para hacer el control pertinente y va a estar hasta el término de la jornada haciendo su tarea. Gracias a ustedes, buen día. Muchísimas palabras de la licenciada Sánchez. Entonces, ¿quién ha sido la encargada de las capacitaciones que se han realizado en este tiempo? En todas las escuelas, más de 500 entonces, hay 800 personas, corregimos los números, 800 personas que están preparadas y listas en cada establecimiento educativo para ser agentes sanitarios. Primero, para tomar la temperatura de las personas que van a ingresar a votar y en segundo lugar, para estar atentos ante cualquier eventualidad. Esa eventualidad, cuando hablamos, puede ser la posibilidad de que una persona tenga fiebre alta, tenga algún síntoma compatible con COVID, va a ser rápidamente, de acuerdo a lo que ellos nos indicaban, va a ser rápidamente aislada del lugar en un cuarto determinado y desde ese cuarto determinado le van a realizar los test correspondientes para ver en prima facie si es que realmente tienen o no COVID. Si es que da positivo, será trasladado obviamente de manera aislada a un centro asistencial y si da negativo, podrá realizar la votación. Somos los primeros y estamos en vivo a través de redes.